Objetivo, reconocer los diferentes medios de transporte. Los medios de transporte son el conjunto de vehículos que nos permiten trasladarnos de un lugar a otro de manera rápida, acortando distancias. Los usamos tanto en trayectos cortos como el de la casa al colegio y en trayectos largos como desde Colombia a Estados Unidos. Ok, bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias Sociales. En el día de hoy o estas semanas vamos a trabajar una temática muy importante, los medios de transporte. ¿Para qué sirven los medios de transporte? Su propio nombre lo dice, transporte. Me transportan a mí, ¿cierto? Me movilizan a mí. Entonces, esa es la importancia de los medios de transporte. Ayuda al ser humano a movilizarse. Entonces encontramos diferentes tipos de medios de transporte. Tenemos, atención, transporte aéreo, que es el que normalmente las personas utilizan para viajar, atención, en los cielos. También está el cohete, el que manejan los astronautas. También tenemos el medio de transporte acuático, que quiere decir que va, son medios de transporte utilizados en el agua. ¿Listo? Así como el ferry, el barco. También tenemos los medios de transporte terrestres. Son aquellos que me permiten a mí movilizarme, ¿listo? En la tierra. Como la motorcycle, como la motocicleta, los buses, ¿listo? Los bases. Entonces, bien. Y también, atención, este último, el medio de transporte por cable. Por eso encontramos el teleférico. Los medios de transporte por cable, pues, se transforman por los cables. ¿Listo? Simplemente son tres, pero agregué un molés, el medio de transporte por cable. Bien, te invito a observar ese video. Transporte terrestre. Son todos aquellos vehículos que se trasladan por la tierra, usualmente usando ruedas. Van desde la popular bicicleta hasta el tren subterráneo. Veamos algunas imágenes. Son todos aquellos vehículos que se trasladan por la tierra. Transportes acuáticos o por agua. Este puede ser marítimo si se desplaza por los mares, como los barcos. Y fluvial si se desplaza sobre los ríos, como las lanchas y las canoas. Veamos algunas imágenes. Transporte aéreo. Son los medios de transporte que se desplazan por el aire. Se caracterizan por recorrer grandes distancias rápidamente. Dentro de estos encontramos los transbordadores espaciales, los aviones y los globos aerostáticos. Veamos las imágenes. Transporte por cable. Entre ellos tenemos el teleférico, que es donde se transporta la familia. Es un ejemplo en Medellín o en las ciudades importantes o capitales. Vamos a hacer un pequeño feedback. ¿Qué acabamos de ver? Los medios de transporte acuático. ¿Para qué sirve? Tenemos el medio de transporte terrestre. Tenemos el medio de transporte aéreo. Tenemos el medio de transporte por cable. Y te invito a que resuelvas esos cuestionamientos y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Cuestionamientos. ¿Qué tipo de medio de transporte es? ¿Acuático, terrestre o aéreo? Lo mismo. ¿Qué tipo de medio de transporte es? Coméntame. ¿Qué tipo de medio de transporte es? ¿Qué tipo de medio de transporte es? ¿Qué tipo de medio de transporte es?